Sean bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del Horóscopo de Libra, en este sábado 11 de abril. Les deseo un espectacular día. Ahora veamos qué nos espera para hoy. Tendrás sueños intensos que te darán miedo esta noche. Hasta quizás te despiertes con susto. Pero sólo son sueños. No son proféticos y no reflejan de ningún modo la realidad. Sin embargo, pueden hacer que les prestes atención a algunos símbolos de tu vida que quizás no estés enfrentando. ¿Te sientes en desconexión con la vida de alguna manera? Quizás sea el momento de hacer algunos cambios. Olvídate de los sueños y concéntrate en la realidad. Veamos qué nos separa para el amor. Existe la posibilidad de que hoy te sientas optimista y positiva. Considera compartir esta energía con aquellos que te rodean que no se sienten satisfechos. Tu actitud puede causar un efecto profundo en tus amigos, compañeros, pareja o hijos. Hasta tus vecinos y clan familiar pueden llegar a captar tu espíritu sin que siquiera te des cuenta. Hoy comparte tu optimismo con todos los que puedas. Si ves que alguien está dolido o enojado, diles que todo va a salir bien y que sigan intentándolo. Ahora veamos qué nos separa para el trabajo. Este es un buen día para tachar tareas de la lista. Tu mente se concentrará en concluir todos esos temas que se han ido acumulando en tu vida. Realizarás diligencias, organizarás citas con médicos y terminarás otras tareas pequeñas. Sentirás alivio después de ocuparte de estas cosas. Hay algo que es importante para ti, ser organizado. Veremos qué predecimos para el dinero. Hoy es un día estupendo para ti, y dispondrás de mucha energía. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Tienes la oportunidad de replantearte muchas cosas y crear una base emocional sólida. Libérate de las dudas y los sentimientos negativos. Aprovecha este día para tantear nuevos terrenos y lanzarte a conquistar lo que deseas. Ahora escuchemos qué nos separa sobre la salud. Hoy te sentirás un poco cansado o con toxinas. Te sentirás como si hubiera una energía caótica acumulándose en tu vida. Esto se puede deber a que necesitas cuidar mejor de tu cuerpo. Tendrás que eliminar toxinas con ejercitación vigorosa. Tu cuerpo quiere purgarse y elevar su sistema inmunológico. También intenta con buenas vitaminas. Ahora leamos qué nos separa para el mañana. Hoy quizás querrás estar un poco más disciplinado con algo. Quizás estás planeando bajar un poco de peso. Estarás listo para empezar una nueva dieta. O puede que te obligues para ir a practicar ejercicios. Es hora de que realmente te comprometas con tus objetivos. No dejes que personas negativas o malas actitudes te desvíen de tu camino. Puedes lograr cualquier cosa si te lo propones. Leamos qué predecimos para esta semana. Tienes la oportunidad de iniciar una etapa en la que además de hacerte más sensitivo a, desarrollas más la imaginación. Esto es bien productiva, más en estos tiempos en lo que se reconoce el valor de los procesos de visualización y del verbo. El secreto está en tus manos, es decir, eres, por tu signo zodiacal, una de las personas con más oportunidad de hacer algo bueno con su vida e influir positivamente en los otros, los más cercanos gracias al uso de esa habilidad. Período óptimo para los artistas y sanadores. Solo una advertencia, no te dejes engañar por falsos profetas o como dicen los abuelitos, por cantos de sirena el lunes, disfruta de encuentros sociales, del amor de la progenie o de actividades que te permiten expresar tu ingenio y creatividad. Martes y miércoles, atento al trabajo y ayuda a tus colaboradores. Jueves y viernes los asuntos de pareja, socios, legales y también sexuales, son una prioridad. Observa los detalles. Luego necesitas descanso, tranquilidad, paciencia con los obstáculos.